Hola amigos, soy Víctor López, soy dueño del criadero Leo Bulldog. Como todos ustedes saben, ahorita existe una pandemia a nivel mundial que es este nuevo virus llamado coronavirus. Hay mucha gente que está preocupada por sus animales en el sentido de saber si se pueden contagiar, si pueden contagiar a humanos, si son transmisores de este virus. Entonces quiero aprovechar que está el día de hoy con nosotros un gran amigo, el veterinario Mario Iván Paredes, él es especialista en reproducción y atiende a muchos criaderos en México. Entonces aprovechando que está aquí, vamos a pedirle su opinión y ver qué nos puede ayudar. Gracias. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, hola. Cuéntanos, ¿qué opinas de este tema del coronavirus relacionado con los perros y con las mascotas? Pues el coronavirus de las mascotas, de los perros, no tiene nada que ver con el virus que está ahora atacando al ser humano. Bueno, el coronavirus del cual hay en vacunas de quíntuples, éxtuples, es muy común y no tiene nada que ver porque es de orden digestivo, nada que ver con lo respiratorio que nos está ahorita afectando. ¿Y los perros son transmisores de ese virus? No, no está comprobado que sean transmisores, ni hay nada que, ninguna prueba que así lo indique. Ok, y mucha gente tiene forzosamente que sacar a sus perros a pasear o a hacer sus necesidades. ¿Qué sugerencias les puedes dar a estas personas? Pues, pueden sacarlos, traten de sacarlo menor tiempo de lo que normalmente lo hacen y pues que se laven igual manos, utilicen su cubrebocas ellos y traten de no convivir con más gente. Ok, Mario. Y a todos nuestros amigos que te quisieran contactar, ¿dónde te pueden localizar? Por Facebook, Mario Iván Paredes Montiel o por teléfono, 5549-86-6901. Gracias, Mario. Estamos en contacto. Saludos.